Los uruguayos sabemos que es imprescindible una transformación educativa que convierta nuestra educación pública en lo que nunca debió dejar de ser. Un ámbito igualitario, nivelador, generador de oportunidades para todos los jóvenes en este país, independientemente de su situación socioeconómica. Y es por eso que debemos aunar nuestros esfuerzos para que los cambios impostergables en materia educativa se realicen lo antes posible y no aceptamos los obstáculos que pongan los que pretenden ocupar el lugar de quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir los destinos de nuestra enseñanza. Todos los uruguayos sabemos de la necesidad de reformar un sistema de seguridad social que hoy es injusto y con alto riesgo de colapsar en el mediano plazo. Y es por ello que hoy se está elaborando en la órbita del Poder Ejecutivo un proyecto de ley que requerirá de todos los partidos políticos y actores sociales que realicen sus aportes para contribuir a la mejor reforma posible de la seguridad social. Preservando los derechos adquiridos, contemplando la especificidad de cada actividad y dado la certeza de que cada peso aportado a lo largo de la vida laboral será retribuida en la etapa jubilatoria. A todos los uruguayos nos duele las condiciones indignas en las que viven miles de compatriotas en los más de 600 asentamientos existentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso estamos trabajando incansablemente para terminar con esta difícil y dolorosa realidad mediante el desarrollo de planes como el avanzar o el empleo de instrumentos como MEVIR o el Juntos que permiten darle la solución habitacional a los más necesitados. Los recursos aportados para atender esta situación hablan a las claras de un gobierno nacional sensible que en coordinación con las intendencias aportará soluciones a 120 asentamientos ubicados en los 19 departamentos, duplicando con ello lo invertido en esta materia. Si lo comparamos con periodos anteriores alcanza la suma de 480 millones de dólares que irán directamente a apoyar a los más frágiles de nuestra sociedad para que no quede nadie al costado del camino. Es este, sin duda, el mayor esfuerzo realizado en esta dirección en las últimas décadas. La defensa del trabajo nacional es algo que debe preocupar a todos los uruguayos sin distinción de banderas. Las políticas hacia la micro, pequeña, mediana empresa generadoras de la gran mayoría de los puestos de trabajo o la valoración de la importancia del sector agropecuario y la necesidad de terminar con el vaciamiento del interior mediante políticas que fomentan la erradicación de los pequeños productores en sus predios. Para todo ello, debemos aunar nuestros esfuerzos en busca de soluciones duraderas y medidas que permitan vivir dignamente a quienes día a día se esfuerzan por superar en la vida. Educación, vivienda, seguridad social, salud, alimentación, convivencia en paz, condiciones favorables para el trabajo nacional. Esos son los temas que interesan al pueblo uruguayo y que preocupa a este gobierno. que adopta las medidas necesarias y posibles en un gran esfuerzo que requiere el aporte de todo aquello que tengan algo que dar en beneficio de todos sus compatriotas. El gran desafío de nuestro tiempo es afrontar esas políticas en clave de país, de unidad nacional, porque son problemas que afectan a todos los uruguayos independientemente de sus simpatías políticas. Y es por eso que una vez más vienen a nuestra mente los episodios de nuestra historia, como el que hoy estamos evocando, en los que quienes forjaron nuestra patria dieron el ejemplo de grandeza necesario que permitiera cimentar verdaderas políticas nacionales elaboradas entre orientales y no dictaminadas desde lejanos centros de poder. El gran imperativo que nos viene desde el fondo de nuestra historia es escuchar a la voz del pueblo y acatarlo, que ésta decida. Esa es la esencia de la democracia, respetar la voluntad del pueblo, lo que ésta decida en acto eleccionario, un referéndum o un plebiscito. Debe ser acatado por todos. Es así que estamos trabajando incansablemente para que el clima de unidad que se respiró en Sarandí hace ya 197 años continúe inspirando a todos los uruguayos y que el mañana que nos encuentre codo a codo, hombro con hombro, buscando el mejor país para nuestros hijos y nuestros niños. ¡Viva la patria!